Porque nosotros en el programa que entre las Frente Amplistas y los Frente Amplistas hemos construido durante un largo proceso como lo hace siempre el Frente Amplio en todo el territorio, recorriendo, viendo en un ida y vuelta se arma este gran programa y después de aquí se sacan puntos en concreto, plataformas, primeras medidas se aprobó en el medio de diciembre cuando hicimos nuestro congreso, pues nosotros aprobamos el programa y votamos los candidatos y en ese orden, porque si algún candidato o alguna candidata dice yo no me siento reflejado, bueno, el programa hay que cumplirlo, el programa es la palabra de las y los Frente Amplistas entonces yo creo que los tres temas deben ser abordados porque la ciudadanía tiene que saber lo que nos preocupan y lo que nos van a ocupar durante los cinco años de gobierno que ojalá la ciudadanía nos confiera el próximo 27 de octubre 16.000 presos, estamos en el top 10 del mundo, del mundo, top 10, somos la segunda, el segundo país en la región las penas vienen aumentando sistemáticamente desde 1995 con la ley de seguridad y no han dejado de subir y los delitos han subido y cuando este gobierno dice, bueno, pero la rapiña, el avigiato, son denuncias no quiere decir que sean efectivamente los delitos, porque estamos llenitos de dificultades para poder hacer que te tomen una denuncia en alguno de los delitos claro, cuando hay un asesinato no hay como distorsionar el dato y esos datos... ¿y en el resto se distorsiona, decís? sí, sí, no cabe duda, hay grabaciones incluso de jefes de policía que dan órdenes de que tal cosa o tal otra no sean tomados en cuenta entonces, vamos a lo trascendente 16.000 donde la mayoría son hombres menores de 30 años y jóvenes casi entre 30 y algo por ciento analfabetos y otro porcentaje de analfabetismo funcional, digamos si les preguntás si quieren estudiar casi el 100% te dice que sí pero no tenés infraestructura, capacidad de que efectivamente lo hagan las condiciones son absolutamente inhumanas y hay que recordarle a la ciudadanía que allá en el 2005 cuando asumimos la primera vez decretamos la emergencia humanitaria a nivel carcelario porque era terrible lo que habíamos encontrado ¿vamos camino a lo mismo? sí, estamos en la misma situación las actuales jerarquías dicen no, pero dentro de 18 meses va a haber lugares disponibles bueno, lo que tenemos que entender es por un lado que el aumento de penas no reduce el delito no leen el código penal quienes cometen delito para ver me va a tocar 6 meses, 4 años más si un 30% es analfabeto, menos todavía entonces, realmente lo que necesitamos y ahí no se necesita mayormente leyes las leyes ya están aprobadas sí, un mejor diálogo con el sistema judicial y sí, una asunción de que vale la pena medidas alternativas a la privación de libertad que vale la pena generar modalidades socioeducativas que rehabiliten efectivamente y de eso hay que estar convencido pero además hay que destinarles recursos nuestros gobiernos también cayeron en la inflexión penal en el reclamo ciudadano de más, 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 más y no en fortalecer sistemas que muchas veces reeducan y socializan mucho más a una persona cuando hace tareas comunitarias ahora, la tarea comunitaria no se puede decir que ir a firmar una vez por semana a la sección a la próxima tarea, tarea tarea, tarea comprometidos con la escuela con la vía pública con lo que sea pero puede haber muchísima variedad y es lo que muchas veces vemos y decimos, ah, qué bien, tal país que cierra cárceles y nosotros seguimos destinando puntos y puntos de nuestro Producto Bruto Interno a las cárceles en lugar de a los hospitales o a los liceos o a las escuelas entonces está más que visto en el mundo esto y cada vez que se generaba algún aumento de pena esto se discutía lo discutíamos con la oposición en ese momento y lo discutíamos también en algunos momentos para adentro y bueno efectivamente hemos llegado hasta esto a ver después se vino para atrás en parte pero en la LUC el crecimiento y el dispare que se dio en la tasa de mujeres presas fue brutal y porque tenían cuatro años inescarcelables por ingresar unos gramos de una droga que afuera es legal mientras que un señor gozaba por razones sanitarias de prisión domiciliaria cuando había llevado toneladas para otros continentes de una droga ilegal afuera entonces a ver nosotros tenemos eso que se llama tasa de prisionización que es la cantidad de presos por 100.000 habitantes por lo cual uno se puede comparar con otros países brutal ya les digo top 10 en el mundo y eso es un parate y son pobres y son este prácticamente analfabetos y son jóvenes y son los que el narco captura en los territorios cuando además el Estado se ha retirado entonces o porque están en el narcomenudeo en la distribución o porque son consumidores no podemos poner preso un consumidor tenemos que desintoxicarlo y hacer que esa persona no consuma más y por tanto no tenga que ir rateando para procurarse la dosis de droga entonces va muy vinculado porque la mayor cantidad de esos muchachos son este consumidores problemáticos de droga y te voy al segundo tema que engancha ahí lógico salud mental para el frente amplio la salud mental es una emergencia es todo el país y claro este no es solo producto de los sectores más bajos no 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 ha transversalizado todo porque que seamos el primer consumidor de cocaína en la región no es para el muchacho que ratea para conseguir la dosis no 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 ese consume pasta base entonces tenemos un problema tenemos un problema con el alcohol drogas legales drogas ilegales y sus consecuencias en el delito clarísimas pero también en la sinestralidad tema que nos cuesta horrores entender y que siguen existiendo los intendentes que siguen en carreras políticas ascendentes diciendo bueno cuidarte con el casco es una pavada acá no va a pasar nada son esas cosas que por favor tengamos responsabilidad no nos hagamos los cracks esto está todo inventado y se sabe por donde hay que ir entonces en esa emergencia para la salud mental nosotros decimos hay que multiplicar los lugares de atención no podría haber puerta equivocada y lo pongo en condicional porque esto no es de un día para el otro ¿no? nosotros aprobamos una ley de salud mental que cambia el paradigma de 80 años en este país que con los que consideraba locos sin atenuantes todos locos los sacaba del medio y los mandaba a las colonias depósito asilar terrible visité las dos comportamiento asilar bueno cambiamos el paradigma después de 80 años nosotros perdón por la camiseteada pero teníamos a quien fue nuestro presidente durante muchos años del partido socialista el psiquiatra José Pedro Cardoso que dirigió alguna de las colonias y que nos pedía y trataba y a él no le dio no le dieron los esfuerzos como para cambiar esa ley de salud mental por otro paradigma lo logramos en el 18 pero las leyes no se crean con una bolsita de plata que es lo que muchas veces nos dicen y tus colegas muchas veces reproducen ah pero como votan una ley sin presupuesto el presupuesto se vota en el primer año de los 5 de un periodo legislativo hay ajustes posteriores con las rendiciones de cuenta pero las leyes no se crean con esa bolsita de plata hay que asignárselo en el presupuesto nacional pero muy pocos y la ley prácticamente tiene segmentos sin ser implementados entonces necesitamos casas de medio camino casas colectivas a la comunidad y a las personas con problemas de salud mental insertas en la comunidad no podemos decir a los presos no los quiero ver a la gente en situación de calle no los quiero ver a los que tienen problemas montables no los quiero ver a los que consumen no los quiero ver son todos nuestros vecinos a donde llegamos con una sociedad así pero si además cualquiera de ellos pueden ser nuestros hijos nuestras hijas nuestros nietos entonces necesitamos y las campañas electorales deberían ser instancias en que en lugar de banalizar la política la tomemos la discutamos y nos escuchemos porque estos temas mucha gente puede sentirse lejos de la política y decir yo no doy más con la situación que tengo y de repente tiene un hijo preso tiene problemas de consumo en la familia pero la política sí se va a ocupar de dar o no dar las respuestas ¿sá? entonces nosotros queremos no sólo que la gente conozca nuestro programa que obviamente nos vote el próximo 27 sino que después sostengamos durante los 5 años porque los cambios hay que hacerlos además de declararlos y muchas veces hay que tomar opciones entonces cuando la plata no alcanza cuando decimos no, no hay que seguir metiendo en tal tema y no en tal otro bueno acá hay una prioridad no vamos a disminuir la violencia la inseguridad si no atacamos este tema de los consumidores que terminan delinquiendo y es una puerta giratoria son expulsados de sus hogares porque consumen van a la calle delinquen van a la prisión salen a calle otra vez vuelven a delinquir y entonces hay que cortar esos círculos con políticas que den opciones de salida de sus hogares de sus hogares que den